... Compañeros, atrás del tramo, atrás de la barredora. Acá hoy estamos en el Palacio Pizurno, que da el meje de educación de nación. Justamente estamos hoy 15 de septiembre a un día de los 41 años de la noche de los lápices, recordando a nuestros compañeros de lucha que ellos exigían lo mismo que nosotros. No solamente luchaban por la educación, sino que luchaban por un mundo más justo. Y eso estamos haciendo hoy acá, no solo recordándolos, sino también exigiendo que no a la reforma. Hoy vinimos todos los colegios secundarios, pero hay 31 de esos colegios que estamos tomados. Nosotros venimos no solo también para claramente recordar y reindicar los reclamos y la lucha que estuvieron haciendo nuestros compañeros, que fueron desaparecidos por el boleto estudiantil, que lo logramos, por suerte, por mucha lucha que tuvimos. Nada, no solo venimos para reindicar y recordar lo sucedido, sino que también venimos con nuestros reclamos de hoy, que es en contra de esta nueva reforma educativa que se dice en la escuela del futuro. Hace unos años, en 2014, se implementó una reforma en la educación, que lo que hacía era transformar la currícula de cada uno de los colegios, que es la manera en que se trabajan las materias. Y bueno, este año nos llega la noticia de que va a haber una implementación de otra reforma, que es una profundización de esta anterior reforma NES, que se llama Secundaria del Futuro, que lo que hace es, como ya dije, profundizar esta reforma, pero cambiando la metodología dentro de las aulas y la manera en que se va a desarrollar la clase. Esto lo que implica es estar un 30% de clases en el aula, digamos, y el otro 70% del aprendizaje durante el día y durante todo el año va a ser en nuestras casas, a través de las redes de internet. Nos parece que ahí se pierde muchísimo el rol docente, la pedagogía, la cuestión de construir de una persona a la otra. Se van a achicar las materias, se van a recortar los contenidos. Las materias no van a existir como tales, sino que van a ser cuatro áreas donde se van a estar representando la especialidad y las materias sociales, naturales, económicas, exactas. Entonces, ahí se achica muchísimo el contenido que se puede ver específicamente dentro de una materia, además de que se acorta muchísimo el tiempo de estudio. Esto también va a dejar a muchos docentes sin trabajo, porque se achica el cupo laboral a los docentes de idioma, se los excluye del estatuto docente, o sea que pierden todos sus derechos y la garantía de, digamos, tener un trabajo en blanco. Y otro tipo de cosas que hace esta reforma es cambiar el sistema de evaluación, que lo que hace es cambiar las notas, las clásicas notas, por un sistema de créditos que, bueno, a nuestro parecer, como normal uno, creemos que eso lo que hace es desarrollarnos como competidores meritocráticos, y no desarrollarnos como ciudadanos críticos, únicos y dispensantes. ¡Aquí está vivos todos los ideales de los desaparecidos! Lo principal siempre es criticar el enfoque que tiene esta reforma, que es desarrollarnos para las necesidades del mercado laboral, lo cual estamos totalmente en contra, porque lo que queremos hacer nosotros es estudiar y no trabajar. Este último punto se nota más que nada en los distintos años, que va a haber una reforma, con 50% del tiempo va a ser en las clases normales, pero el 50% del tiempo va a ser en otro espacio, en otro ámbito. Ellos lo llaman prácticas profesionalizantes, para que puedas poner tu conocimiento y que desarrollás durante la clase en otros ámbitos que no sean en el colegio. Esto lo entendemos nosotros como una utilización de los estudiantes como mano de obra barata, y bueno, y van cadenados con todas las cosas que están pasando en el país últimamente, bien encadenados con los vestidos, con una futura flexibilización laboral, con una futura reforma laboral, y creemos que bueno, que esto que es como la chispa, me parece que tendríamos que empezar a actuar a partir de esta chispa que se está encendiendo para que no sea más alto. Compañero mal donado, ¿dónde está? Olé, 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 a ti se ha un último, y decirnos ya, el compañero mal donado, ¿dónde está? Olé, olé, olé. Pedimos también una real implementación de la ESI, que es una ley de educación sexual integral, que está desde 2006 y esta ley nos está cumpliendo. Queremos que capaciten a los y las docentes y que haya un protocolo urgente ante la violencia de género. Para el Ministerio, la verdad que tuvimos una reunión, no nos dijeron absolutamente nada, nos dijeron que el protocolo está, pero que el protocolo está fallando. Este protocolo también dice de eso, de esperar a la justicia. Ya sabemos que la justicia protege a violadores, abusadores, la justicia, el Estado es responsable de todas las desapariciones, el Estado es responsable de la trata de personas. No podemos confiar en la justicia y tampoco podemos esperar a la justicia. Mientras tanto, nuestras víctimas siguen cursando. Y nada, también esto, pedir un acompañamiento psicológico para las víctimas. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Mucho agua bajo el puente, pero no tengo más que felicitaciones para lo alto que hace flamear la bandera de la noche de los lápices, el movimiento estudiantil secundario del siglo XXI, diciéndole no a un ajuste canallesco que será complementario del que se van a comer los trabajadores en el año 2018 como reforma laboral, tal como lo está pidiendo la Unión de Industriales Argentinos. Con lo cual se actualiza la consigna que mi generación coreaba en los 70, obreros y estudiantes unidos adelante. Hemos tenido instancias de diálogo con el Ministerio de Educación, donde hemos planteado nuestras dudas acerca de las cosas que planteaba Anto, informando, o sea, pidiendo respuestas ante estas cosas que dice un PDF. Y básicamente lo que hacen es patearlos hacia otro lugar, diciéndonos que no es así del todo, que esa no es la respuesta terminada, que la reforma no está terminada, pero cuando vamos a darles opiniones nos dicen que está terminada. A nosotros desde principios de año y hace años desde la coordinadora de estudiantes de base, que es la CEU, quien nuclea todos los colegios de la capital federal, los representantes de las escuelas vamos a reuniones en el Ministerio, todavía no se nos ha dado, digamos, un formato más explícito de lo que es esta reforma. Tenemos reuniones desde principios de año trabajando un montón de temas, como es las becas, las viandas, el tema de las reformas de inicias, que tampoco se concretaron, pero ni siquiera en esas mesas de trabajo se han planteado el tema de la reforma. Entonces, nosotros tuvimos instancias de diálogo donde el Ministerio no aprovechó para informarnos de esta situación, y nosotros elevamos petitorios, hicimos una marcha antes en las vacaciones de invierno de 2017, de este año, y no nos han dado respuesta. De parte de la comunidad educativa hay bastante apoyo, de parte de docentes, de padres, se han acercado padres a entrearnos productos de limpieza, comida, ese tipo de cosas para poder ayudarnos. Vieron que a veces estábamos bastante cansados, entonces venían y daban una mano, daban charlas, abriamos talleres, dimos talleres de género, sobre la reforma también, de música, analizamos letras de música junto a docentes, personas que venían a ayudarnos y a darnos una mano. Pero igual también quiero hacer hincapié en cuál es la mirada de los medios frente a esta problemática. Hubo una previa mucho antes, antes de que se empezara a mediatizar el tema de las tomas, que fue el tema de Santiago Maldonado. Cómo los medios nos veían a los estudiantes, a nosotros, como personas brutas y que no podíamos pensar por nosotros mismos. Y decían y afirmaban que a nosotros nos lavaban la cabeza y nos politizaban, por así decirlo. Y bueno, realmente eso fue la previa, como para darnos cuenta cómo realmente los medios nos ven a nosotros los estudiantes. Y bueno, se terminó por confirmar cuando empezó a mediatizarse la toma, cuando empezaban a hacer los típicos recortes, no ver los talleres y las comisiones que se hacen dentro de la toma, y sí ver problemáticas, pequeñas situaciones que exceden capaz a los alumnos, como problemas en los que, no sé, pasa el alcohol o alguna sustancia que claramente está fuera de contexto en la situación. Y bueno, ese recorte que hacen los medios de enfocarse simplemente en eso y no en lo que realmente, cuál es el contenido de la toma y por qué estamos haciendo eso. y bueno, es más de lo mismo, igual más que nada estamos acostumbrados a eso. Pero bueno, quiero hacer hincapié en los medios, en cómo realmente nos ven ellos y cómo nos muestran hacia el mundo. Para que vean, este pueblo no cambia de idea, pelea, pelea por la educación. ¡Lo míridos, compañeros! ¡Gracias!